¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos sean una vez más a este su canal chochueno. Pues en esta ocasión tengo la oportunidad de presentarles otro inversor solar cargador de la marca MPP Solar. Pero este no es como los que hemos presentado anteriormente, ya que los más parecidos a este que les quiero mostrar es el inversor blanco más conocido como inversor modo isla de 2400 watts a 24 voltios o el otro inversor híbrido de color verde que de igual manera funciona a 24 voltios con 2400 watts de potencia. Este mis amigos, este inversor no es ni el blanco ni el verde sino que es de color gris. Y como su etiqueta lo muestra es un inversor PIP 3048 Low Voltage que de acuerdo a su nomenclatura este funciona a 3000 watts de potencia a la salida y requiere un banco de batería nada más y nada menos que de 48 voltios. Ya no de 24 sino de 48 voltios que es el voltaje en donde normalmente se están encontrando las baterías de litio para ocupar estos inversores solares. Si quieres saber un poco más te invito a que te quedes en este video. No sin antes mencionarte que si esta información te es de utilidad agradecería me dejes un gran like y una suscripción para ayudarme a crecer este proyecto que es tu canal chochueno. Así que comencemos. Así es mis amigos aquí lo tenemos prácticamente este inversor de 3000 watts tiene las dimensiones de los dos inversores previamente mencionados. La diferencia es que este no va a ser un inversor híbrido este va a ser un inversor que se va a poder trabajar en modo isla pero que de igual manera sigue teniendo interacción con la red de CFE en el sentido de que este inversor está preparado para trabajar como una UPS ya que la transferencia de CFE a baterías proveedor nos indica que la transferencia es de 0 milisegundos ya que la conversión de corriente alterna a corriente directa y posteriormente a corriente alterna es completamente directa para aquellos equipos electrónicos que son muy susceptibles a esas transiciones entre el cambio de energía de nuestro proveedor y la salida de energía de nuestro banco de baterías. Por lo pronto una vez abriendo la caja lo que nos vamos a encontrar es el manual del proveedor así como el software para instalar en la computadora y poder ser monitoreado a través de un cable serial que viene incluido o un cable USB que de igual manera ya viene en el paquete. El software para poder monitorear este inversor podemos ver que es el Watch Power acorde a como llega este inversor y voy a proceder a desempaquetarlo para mostrarle sus terminales de conexión y las especificaciones que vienen a un costado de este inversor así como posteriormente pasar a su energizado y con multímetro ser capaces de ver el voltaje a la salida que este inversor modo isla nos ofrece. Pues muy bien aquí tenemos este inversor PIP 3048LB las últimas siglas LB significan que funciona a bajo voltaje en esta sección es refiriéndose más específicamente a la parte de corriente alterna ya que este inversor a la salida vamos a tener 120 voltios para poderse trabajar en el mercado de México sin ningún inconveniente. Podemos ver que en la parte baja del inversor tenemos una protección de entrada de 120 voltios tenemos el espacio para poder conectar las entradas de corriente alterna la salida de corriente alterna un puerto RJ45 para una comunicación serial RS232 un puerto USB de igual manera tenemos las terminales de contactos secos normalmente abiertos normalmente cerrados el espacio para poder conectar los cables de los paneles solares así como los orificios para poner el cableado correspondiente a nuestras baterías y el bien conocido breaker para poder encender o apagar el inversor esto en la parte baja del mismo. En un costado en la parte derecha podemos ver que tenemos su rejilla de aire actualmente ya lo entregan con un prefiltro para que la suciedad no llegue tan fácilmente al interior del inversor por la parte superior podemos ver que tenemos los dos orificios de anclaje para poderlos sujetar en la pared donde vaya a ser montado este inversor y por el otro costado de igual manera tenemos una salida de aire así como la etiqueta de especificaciones de este inversor en donde podemos ver que tenemos su funcionamiento a baterías nos puede dar una salida de potencia correspondiente a 3000 watts con un voltaje de funcionamiento de 48 voltios de corriente directa a 70 amperios y el inversor nos va a entregar a la salida 120 voltios a 60 o 50 hercios dependiendo el país donde se ocupe en el caso de México sería 60 hercios a 25 amperios máximos de corriente alterna con un factor de potencia de 1 trabajando con la red del proveedor en este caso CFE podemos ver que podemos tener una entrada de corriente de 120 voltios a 60 hercios máximo a 30 amperios trabajando con la línea del proveedor podemos tener una salida de corriente directa para poder cargar nuestras baterías máximo a 54 voltios 60 amperios en donde por default está configurado a 30 pero esto es completamente opcional y configurable como lo vamos a ver más adelante y a la salida vamos a tener las mismas características que como si lo estuviéramos trabajando a baterías por otro lado cuando lo estamos trabajando con los paneles solares vamos a poder cargar nuestro banco de baterías a 80 amperios a través de la energía de los paneles solares en donde para ocupar la energía de los paneles vamos a poder configurar para cargar nuestro banco de baterías a 48 voltios y como este inversor en su interior tiene un controlador MPPT para que este pueda funcionar de forma correcta el voltaje de los paneles debe de estar entre 40 y 145 volts de corriente directa para poderse conectar a este juguetito y hacerlo funcionar de forma correcta voy a proceder a retirar la cubierta frontal donde van las borneras de conexión para mostrarles cómo está distribuido de forma muy sencilla como se puede ver solamente hay que retirar dos tornillos en la parte inferior para poder remover esta tapita y cómo se logra apreciar realmente la distribución de las borneras de conexión tanto de las baterías como la de los paneles solares en donde se puede ver que se visualiza que está identificado donde va el positivo y negativo de cada una de las terminales al igual que el de las baterías la distribución de estos conectores es muy parecida a el inversor blanco PIP2424 que ya les había mostrado anteriormente de igual manera cuenta con dos ventiladores para poder mantener fresquito este inversor y en la parte de conexión de corriente alterna podemos ver que está identificado que estas tres borneras que están en la parte superior corresponden a la tierra línea y neutro de la conexión de entrada del proveedor de red y las tres borneras que se encuentran en la parte inferior corresponde a la tierra línea y neutro que van a ir conectadas hacia nuestras cargas de la instalación que querramos mantener energizadas gracias a nuestros bancos de baterías por otro lado tenemos aquí la tarjeta que va a ser la interfaz de comunicación serial o USB hacia nuestro equipo de cómputo y la conexión de nuestros paneles solares sin más aprovechando que tengo disponibles un banco de baterías precisamente de 48 voltios voy a proceder a conectarlos para hacer el primer energizado de este inversor y poder medir con multímetro el voltaje de corriente alterna que este inversor tiene a la salida pues muy bien prácticamente lo que estamos teniendo aquí es la conexión de nuestras baterías a nuestro inversor les voy a demostrar que vamos a tener en el inversor 49.44 voltios que sería lo correspondiente para que nuestro banco de baterías pueda hacer funcionar este inversor y lo siguiente que voy a hacer es simplemente energizarlo aquí podemos ver que está haciendo su primer inicio y como era de esperarse pues solamente al tener las baterías conectadas el inversor de corriente directa corriente alterna es el que está funcionando para de acuerdo a lo que nos dice el display frontal estar sacando 121 voltios de corriente alterna en la bornera de salida voy a viajar un poquito por el menú en donde podemos ver que en la parte de entrada no tenemos nada ya que no tenemos la conexión de red instalada y de igual manera no tenemos por ahora paneles solares en las terminales de conexión de este inversor nos muestra el voltaje de funcionamiento de nuestro banco de baterías y a la parte de la salida nos muestra que estamos trabajando a 121 voltios a 60 hercios con una carga del 0% ya que no tenemos ningún aparato conectado por lo pronto en este inversor cargador solar y por último pues solamente nos muestra la versión del controlador de este inversor vamos a medir la salida de corriente alterna para ver que efectivamente esos 121 voltios los podamos ver en las borneras de nuestro inversor ok, nuestro multímetro nos muestra 120 voltios de corriente alterna voy a apretarle aquí para ver los hercios efectivamente a 60 hercios como no lo marca el display frontal de este inversor realmente pareciera ser un equipo bastante práctico para poderlo hacer funcionar en nuestra instalación lo único que queda es poner la entrada de nuestro proveedor de red la salida hacia nuestras cargas y unos paneles solares que estén entre el voltaje de funcionamiento del controlador MPPT de este inversor para podernos favorecer de la energía solar en nuestras instalaciones yo creo que aprovechando que tengo el inversor en esta posición voy a traer un equipo de computo para conectarlo de una vez con su software y ver el monitoreo que podemos hacer a través de esto así que enseguida vuelvo pues muy bien, ya tengo el equipo de computo aquí tenemos el software WatchPower yo aquí ya lo tengo en la computadora como pueden ver es WatchPower lo único que voy a hacer es instalarlo para Windows en este caso como se puede ver lo vamos a ocupar en Windows 10 y no me queda más que proceder a su instalación solamente vamos a esperar unos segunditos a que esté completamente instalado para posteriormente ejecutarlo aquí está el proceso de instalación inclusive viene hasta en español como pueden ver la instalación es realmente muy sencilla simplemente hay que darle en siguiente siguiente y terminado al parecer ya lo tenemos instalado lo voy a buscar aquí en los programas como podemos ver está WatchPower lo que voy a hacer es ejecutarlo como administrador y aquí tenemos el software correspondiente a nuestro inversor 3048 lo siguiente es que voy a ocupar el mismo cable que venía con él vía USB para proceder a su conexión en un extremo lo voy a conectar al inversor obviamente el inversor sigue estando encendido y del otro lado al equipo de computadora como podemos ver la computadora ha identificado el inversor ha instalado el driver correspondiente aquí se detectó la computadora pero chicos en ver los valores de nuestro inversor fue cuestión de tiempo automáticamente el inversor como podemos ver está aquí identificado con su número de serie y los valores que correspondan al firmware el tipo de funcionamiento los parámetros de funcionamiento del inversor que podemos ver que es de 3000 watts a 48 volts de corriente directa así como el voltaje de la batería una capacidad estimada de la batería esto en base al voltaje de la misma así como el voltaje de salida y frecuencia del inversor podemos ver que se están aquí visualizando inclusive el modo de funcionamiento como se puede ver no detecta ninguna conexión por parte de la utilería en este caso nuestro proveedor de red así como de los paneles solares sino que de forma visual nos está mostrando que la energía está proveniendo de nuestras baterías hacia nuestras cargas voy a entrar al modo administrador con la contraseña administrator podemos ver que el candadito se ha ido y ahora sí vamos a la parte de la configuración en esta parte por ahora no lo voy a tocar ya que el inversor acaba de ser desempaquetado con motivos de este video lo siguiente que voy a hacer es colocarlo en mi instalación para posteriormente configurarlo y hacerlo trabajar con estas baterías de litio así que yo espero me acompañen en el siguiente video para ver precisamente la instalación y la configuración del inversor para hacerlo trabajar en una instalación real con prioridad en modo isla y sin más no me queda más que recordarles que si esta información les es de utilidad agradecería me dejen un gran like y una suscripción para ayudarme a crecer en este proyecto que es su canal Chochoen de igual manera como siempre les agradezco que me hayan acompañado en este video y sin más se les desea siempre lo mejor nos vemos en un futuro video y hasta pronto